Bueno, la segunda etapa, bueno, rival es muy difícil, bueno, pero ahora empezamos de cero, el único objetivo es, bueno, ganar la segunda etapa, bueno, sea como sea, ¿no? Ahora lo más importante, bueno, los dirigentes, bueno, ya hicieron su parte, bueno, los dirigentes ya hicieron su parte, ahora ya no hay excusa, no hay excusa, bueno, yo creo que ahora ya, bueno, la responsabilidad es de los jugadores, bueno, y de la hinchada, nosotros necesitamos el apoyo de toda la hinchada, necesitamos el apoyo de la hinchada, bueno, para poder sacar esto adelante, no, de ahí los únicos responsables, bueno, somos los jugadores y los hinchas de esto, no, yo creo que lo más importante, bueno, sentir el afecto, bueno, el cariño de esa hinchada maravillosa que tenemos, bueno, y tenemos que aprovechar de eso, bueno, para ganar la segunda etapa.